La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central de mamíferos, incluyendo a los seres humanos. La vacunación de animales es una medida crucial para prevenir la propagación de esta enfermedad. Sí, buenas tardes. Miren, la rabia es una enfermedad transmitida por un virus que se llama el virus raptovirida. Entonces, es una enfermedad que afecta a los mamíferos y lo más preocupante es que esta enfermedad, digamos, es transmitida por, en este caso, animales, los vampiros hematófagos al ganado. Al ganado vacuno pueden transmitir. Y en este caso, perros que estén con la enfermedad, con rabia, pueden transmitir a otros perros o a otros humanos infectados. Eso es lo preocupante de la enfermedad y que no tiene cura. Por ejemplo, en animales esta enfermedad no tiene cura. En humanos sí, porque si ha habido una mordedura de un perro rabioso hacia una persona, si hay un tratamiento de unas dosis de vacuna en el ombligo, siete dosis de vacuna, entonces ya se cura esta enfermedad. Pero lo que sí podemos rescatar es que desde el 2016 el Ecuador está certificado por la Organización Mundial de la Salud como libre de rabia. Nosotros desde el 2016 no hemos tenido un caso en todo el Ecuador de rabia. Pero sí, digamos, los organismos de control, en este caso el Ministerio de Salud, el Agrocalidad, el Magab, los municipios, y todos, digamos, los organismos que trabajan con animales, estamos muy pendientes de que, en este caso, no presente ningún foco. Entonces, siempre estamos en comunicación y trabajamos con un programa que se llama Una Sola Salud. Entonces, Una Sola Salud implica que hacemos prevención de la salud humana, de la salud animal y de la salud ambiental. Entonces, con eso siempre estamos, digamos, enviándonos comunicación entre todos los actores de la cadena. En este caso pueden ser clínicas veterinarias privadas, pueden ser veterinarios públicos y también los doctores del Ministerio de Salud que tienen que ver con la epidemiología de las enfermedades. Entonces, en esta gran minga por esta enfermedad, hoy estamos vacunando. Entonces, la vacuna lo que hace es prevenir de esta enfermedad, o sea, seguir manteniendo el estatus sanitario. Entonces, lo que nosotros queremos es que desde el 2016 se siga manteniendo el estatus sanitario con vacunación a los animales, en este caso a los perros y gatos de la localidad. Y cualquier información que se presente, nosotros estamos teniendo ahorita una app, una aplicación que ustedes la pueden descargar en la página que estamos teniendo en el municipio de Tenencia Responsable y también un grupo de WhatsApp que tenemos de Tenencia Responsable. Y ahí pueden enviarnos la información de su mascota, denuncias y todo lo más relevante que se pueda en esta app. Así con eso, digamos, vamos teniendo información de todo lo que pasa en todo el cantón del Chaco, en los barrios, en las fincas y en todos los lugares que más haya presencia de perros y que pueden causar, en este caso, problemas a los ciudadanos por mordeduras. Entonces, lo que sí les garantizo es que las personas que han sido mordidas por perros, en este caso, que tengan la precaución de ir al Ministerio de Salud, al Subcentro de Salud, a hacerse, digamos, la limpieza respectiva de las heridas, los tratamientos preventivos de las heridas, pero del resto, digamos, que no se preocupen, digamos, porque el perro rabioso presenta síntomas, digamos, hay babeo, hay cambios de conducta del perro, no quiere comer, y eso en un plazo de ocho días ya se muere. Inclusive, para confirmar aún más todavía, hay que cortarle la cabeza del perro y es enviar al laboratorio. Entonces, se envía al laboratorio, en este caso puede ser en Quito o en Guayaquil, y con eso, digamos, nosotros estamos más seguros de que no tiene la enfermedad. Pero, como repetía anteriormente, el Ecuador ya tiene una certificación desde el 2016 de que estamos libres de rabia con vacunación y por eso es este estatus sanitario de seguirlo manteniendo. Entonces, por eso es la preocupación del Ministerio de Salud, del MAC, de la Agrocalidad, del municipio del Chaco, preocupados por la salud de todos, entonces, por eso es que estamos en esta campaña de prevención. Actualmente se lleva a cabo la campaña de vacunación antirrábica canina y felina. En el Chaco se destinaron 470 dosis. Las brigadas visitan los barrios del Cantón y hoy estuvieron en el polideportivo de la ciudad. Aquí estamos realizando la campaña de vacunación, como es de conocimiento, incluso se ha hecho en la televisión nacional, la campaña antirrábica canina y de gatos. Entonces, hemos tenido nosotros asignadas para lo que es aquí, Chaco, el Cantón, Chaco, 470 dosis. Claro que hay que sorprenderse que los años anteriores nos asignaban más biológicos, pero hoy tenemos solo 470. Empezamos nosotros como centro de salud del Chaco desde el día lunes vacunando, con un total de 240 que estamos colocando. Justo hoy empezamos, aquí estamos en el polideportivo, de acuerdo a un cronograma que habíamos ya publicado en redes sociales. La contraindicación, la contraindicación es para menos de 3 meses de naciditos, no se puede poner la vacuna. A las perritas que están embarazadas, que están dando de lactar, a perritos que tienen enfermedades catastróficas, no se los puede vacunar. Ahí tenemos la prohibición. Mientras tanto, el resto sí les podemos poner. Pero igual vamos a recordar que solo tenemos ahorita, hasta hoy, miércoles, tenemos 200 ya dosis. Vamos a seguir vacunando hasta que tengamos. Por ejemplo, también tenemos en Chontanoma que empezaron la vacuna, ahí se asignaron 130 dosis. Y ya estamos, ya se fue el lunes y el martes, ya se acabó las dosis de vacunación por allá. Entonces, sí hemos tenido acogida de las personas que se han acudido a los lugares que hemos asignado para la vacunación. Y sí, les seguimos invitando y como decimos, hasta la última dosis hemos de poner. Este jueves 12 de septiembre, una brigada aplicará 30 dosis en la parroquia de Linares. Mañana hacemos nosotros la cobertura, también Ciudad de Salud hace la cobertura de atención médica en Linares. Entonces, apoyándonos también de la brigada que va para Linares, también vamos a ir a la brigada a vacunar a Linares. Pero ahí todos están asignadas 30 dosis. Y el próximo viernes 13 de septiembre, el Ministerio de Salud aplicará las dosis en el recinto ferial desde las 2 de la tarde.